8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Mira, Feli! ¡Mira, Feli! ¡Ay, la bola, la bola, el pelotero! ¡Pero mira, Feli, qué sweet, señores y señores! ¡Feli, este se tiró la tela hoy! ¡Feli, está, mira, de hoy viernes! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ese es nuestro camarógrafo, Feli, señores y señores! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ese sí que sabe, ese sí que sabe! ¡Mis amigos! ¡Raymundí, atención! ¡Ya tiene, mira! ¡Tienes el hombre aquí ya! ¡Un reto! ¡Caballera, ve sus máscaras! ¡Raymundí, preparado! ¡Eso viene, eso va! Y ahora, señoras y señores, óyeme, este domingo vamos a jugar en las banderas para los niños por un Nintendo Switch. Así que nuestros amigos, pendiente todo el mundo que este domingo vienen las banderas por un Nintendo Switch. Así que todos los niños, si usted quiere venir a jugar, llame rapidito, escriba para ponerlo a jugar acá en las banderas este domingo, horario especial a las seis de la noche, de la tarde. Bueno, y tengo aquí, encuentra el rojo, y tengo a Cleopatra. Cleopatra, buenas noches. Buenas noches. Cleopatra, buenas noches. ¿Cómo está, mi amiga? Muy bien, gracias a Dios. Cleopatra, ¿de qué pueblo es? De Carolina. De Carolina. Cleopatra, tengo a Finito aquí que te va a ayudar. Vamos allá. Estamos buscando el rojo en cada línea. Si tú encuentras el rojo en una de estas tres, pues yo te doy 20 pesos. Y la otra te ayuda a Finito. Cleopatra, empiezo contigo, mi amor. ¿En dónde está la roja? OK. ¿En el lado de Finito, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro está la roja ahí. Ahí está Cleopatra. No, estaba en el lado de Finito. Vamos para allá. Finito, está medio saladito, papito. Ay, ay, ay. ¿En dónde está? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Ayuda a Cleopatra. En tu lado. En mi lado. Y eso es... ¡No! Cleopatra, ¿dónde está? ¿En mi lado de Finito, en mi lado o en el centro? En tu lado. Mi lado. ¡Sí! 20 pesitos, viene. Finito, ¿tu lado, mi lado o en el centro? En tu lado. ¡No! Estaba en el medio. Cleopatra, en el lado de Finito, en mi lado o en el centro. En el lado de Finito. En el lado de Finito. ¡Sí! Vamos allá. Finito, en tu lado, en mi lado o en el centro. En el centro. En el centro. ¡Sí! Cleopatra, en el lado de Finito, en mi lado o en el centro. En su lado, en tu lado. En mi lado, sí. Finito, en tu lado, en mi lado o en el centro. En mi lado. En tu lado, no. Estaba en el centro. Cleopatra, finito en mi lado o en el centro. En el infinito. Definito, sí. Cleopatra, tienes 20, 40, 60, 80, tienes 100. ¿Quieres jugar por 20 pesitos y te lleva 120? ¿Quieres jugarlo por todo, pero si pierdes, perdiste todo. ¿Qué quieres? Por todo, vámonos por todo. ¿Dónde está? ¿En el lado infinito, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Finito, ¿dónde está? En mi lado. En tu lado. Cleopatra dijo no. Cleopatra, vamos a ver si Finito la dijo ahí. ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nos vemos el domingo de la 288! ¡209! ¡Aquí viene Betty, que está buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!